Hola, soy Cruz García Ortega, estudiante de la carrera en Ingeniería en Procesos Agroalimentarios de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, ubicada en el municipio de Coapiaxtla. Ante la contingencia sanitaria por el coronavirus, les voy a mencionar cómo elaborar un desinfectante económico y eficaz, pues la situación económica para muchas familias es realmente severa, por lo cual su eficacia debe ser alta y también económica. Para asegurar el bienestar de las familias y sociedad en general para poder superar esta pandemia del COVID-19. Los ingredientes y utensilios a utilizar para hacer un litro de desinfectante casero son 833 ml de etanol, también llamado alcohol de caña, al 96%. En caso de no encontrar al 96%, se podrá utilizar al 70% y serían 943 ml, pero no se agregaría el agua hervida. Su valor aproximado es de 25 a 30 pesos, 42 ml de agua oxigenada al 3%, con un valor aproximado de 10 pesos, 110 ml de agua hervida fría, una botella de vidrio o plástico con tapón roscado, cuchara de madera o metal para mezclar, opcional, cilindro de medición o jarra de medición, un embudo de plástico o metal. El costo de un gel antibacterial de un litro comercial es de entre 100 y 120 pesos, mientras que este gel tiene un valor aproximado de 50 a 45 pesos. El procedimiento es el siguiente. En un lugar frío, donde no haya flamas o fuego, en la botella con ayuda del embudo se agregan los 833 ml de alcohol, los 42 ml de agua oxigenada, los 15 ml de glicerina y por último los 110 ml de agua hervida fría, para quitar los residuos de los primeros ingredientes. En caso de utilizar el alcohol al 70% se omite el agua, se sella la botella para evitar que los componentes volátiles se evapore y se agita hasta que todos los ingredientes se mezclen. Por último se deja reposar por 72 horas antes de usarse, esto para destruir cualquier bacteria presente o adquirida de cualquier recipiente. Una vez pasadas las 72 horas podrás utilizarlo, solo debes de tener en cuenta lo siguiente en etiquetar, composición, alcohol, agua oxigenada, glicerina y agua, solo para uso externo, evite el contacto con los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños, inflamable y fecha de elaboración. Gracias, espero que este vídeo te haya servido.